¡Hola mis lunesitas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Gracia, para los que no me conocen y si ya me conocen, hola de nuevo. Y el día de hoy estoy aquí con mi invitada especial, que algunos ya la conocen porque ya he estado aquí en el canal. Y Katy me gusta mucho cómo explica la parte de activos, realmente a ustedes también les gustó por los comentarios que leí. Y la volví a invitar aquí al canal porque tenemos una propuesta diferente el día de hoy. Hoy vamos a ver un tratamiento despigmentante a base de ácidos, pero con nuestro equipo de oxígeno que nos va a ayudar precisamente a que hagamos un tratamiento profundo y a que podamos desfragmentar esta melanina de una forma eficaz y eficiente. Bueno, primero vamos a hacer nuestra doble dermolimpieza, vamos a retirar el maquillaje que tenga en ojos, en labios y después con la ayuda de nuestro Dermopure, que es el agua micelar, vamos a retirar todo lo que tenga en la superficie de la piel. Vamos a hacer nuestra limpieza de ojitos con dos pads y Bifacic, que es nuestro producto para desmaquillar precisamente esta zona tan delicada. Ya habíamos hablado anteriormente de él, tiene la base de aceite de argán de todos nuestros productos y tiene también un poquito de Sasha Inchi, que es el activo que nos ayuda a hacer un drenaje efectivo del área ocular. Va a retirar maquillaje de larga duración y maquillaje a base de agua. Si trajera lápiz labial, bueno, también hacemos la limpieza con este producto. El segundo paso es el agua micelar, este es el Dermopure. Ya sabemos que las micelitas, bueno, con esta doble carga eléctrica nos va a ayudar precisamente a atraer la suciedad de la piel. Todo lo que esté en la superficie lo vamos a retirar. Sí es importante porque el paso uno de nuestra doble limpieza precisamente es solo para retirar lo que está en la superficie, el maquillaje, las células muertas, la polución que se adhirió a nuestra piel a lo largo del día. Y el segundo paso es el que sí nos va a ayudar a equilibrar el manto lipídico. Entonces sí, sí es muy importante que hagamos esta doble Dermolimpieza, obviamente con productos adecuados. Ahora sí, el segundo paso es nuestro Soft Muse. Este producto también tiene la base de aceite de argán, pero adiciona el limoneno. Este es el que nos va a dar el efecto seborregulador y purificante de las pieles grasas. Recordemos que el aceite de argán nos ayuda a equilibrar las pieles secas, a que no se lleve esta parte de las grasitas naturales de la piel. Y gracias al limoneno vamos a hacer el efecto equilibrante en la secreción. Este tratamiento, bueno, es apto casi para cualquier persona, a pesar de que ahorita vamos a utilizar una ampolleta a base de ácidos. Siempre y cuando no traiga como la piel demasiado sensibilizada o un brote de rosácea, lo vamos a poder aplicar sin problema. Uno es para hiperpigmentaciones que están como más en la superficie, tipo lentigos solares, hiperpigmentaciones posinflamatorias. Y tenemos uno que es la versión forte, que como su nombre lo dice, es para hiperpigmentaciones que ya se encuentran incluso a niveles dérmicos. Ahora sí que las que están fuertes, fuertes. Estas ampolletas es un protocolo de tres diferentes. La primera de ellas es la que está hecha a base de ácidos y de hecho es la única que cambia entre nuestros dos protocolos. La primera parte, como mencionábamos, es a base de ácidos. ¿Qué es la diferencia entre nuestros dos protocolos? Una está hecha a base de ácido málico, cítrico y retinol al 1%. Entonces, es una ampolleta un poquito más regeneradora que sí nos va a ayudar a trabajar en la desfragmentación de la melanina que está a nivel epidérmico. Y la segunda ampolletita se llama C10. Está compuesta de vitamina C y de rosa mosqueta. Entonces, es lo que nos va a permitir que la piel no se sensibilice. En este paso, lo que vamos a hacer después de que nosotros ya limpiamos y purificamos la piel, vamos a medir las hiperpigmentaciones. En este caso, nuestra paciente ya llevaba un protocolo hecho de estos tratamientos. Entonces, bajó bastante la pigmentación que tenemos, aunque todavía encontramos algunas hiperpigmentaciones que podemos ver o notar ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es medirlas con la ayuda del escalímetro digital y con esta herramienta que nos dice exactamente cuántos milímetros mide nuestra manchita, vamos a medirla tanto del ancho como del largo, de lo que abarca de punta a punta. Esta tiene 4.6 por 3.8. Todo esto lo vamos a ir registrando en nuestra hoja de protocolo, el seguimiento de nuestro cliente. Vamos a tomar un registro fotográfico para que veamos el antes y el después dentro de nuestro tratamiento. Este es un tratamiento que, como nosotros ya sabemos, las hiperpigmentaciones son algo, bueno, muy difícil de trabajar porque pueden reactivarse, puede volver a estar estimulado el melanocito. Entonces, la parte de las hiperpigmentaciones, si es un tratamiento largo, es un tratamiento de 10 sesiones para que nosotros podamos ver un resultado a largo plazo. Una vez que ya tenemos la piel totalmente limpia, es hora de aplicar nuestros ácidos. Como comentábamos, tenemos dos versiones de ellos. El segundo, la versión forte, tiene ácido salicílico, cóyico y láctico. Entonces, están un poquito más enfocados a la despigmentación para hacer precisamente esta desfragmentación de la melanina. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el primer paso? Esta fase es la que llega directamente al pigmento y empieza como a fraccionarlo para que la segunda fase, que es a base de oxígeno con nuestra ampolletita C10, es la que va a inhibir el proceso de la melanogénesis reduciendo la parte de la tirosinasa. Entonces, en ella, que tiene una pigmentación un poquito profunda de varios años, vamos a utilizar esta ampolleta que es la que comentábamos, que es la SKL, a base de ácido salicílico, cóyico y láctico. Entonces, una vez que ya tenemos nuestra ampolleta en el bowl, vamos a detectar las hiperpigmentaciones y con la ayuda de un pincel biselado, vamos a aplicarlas. Aquí es importante que tengamos en cuenta que a partir de la primer pincelada sobre nuestra hiperpigmentación empieza a correr el tiempo de los ácidos. En la parte de los ácidos es fundamental que nosotros siempre tengamos el control del tiempo. ¿Por qué? Porque si nosotros no regulamos esta parte, puede ser que sobresensibilicemos la piel a una exposición prolongada. Entonces, ¿cuánto se recomienda que dejemos este tratamiento? En una primera sesión vamos a dejarlo únicamente dos minutos. En sesiones posteriores podemos elevarlo hasta un máximo de ocho. Esto siempre y cuando la piel se preste. Y, bueno, el cliente siempre tiene que estar manifestando que la sensación es cómoda. No debe tener una sensación de calor. Puede sentir picazón, puede sentir comezón, pero el calor es una reacción no favorable y sería momento de limpiar de inmediato. Listo. Aplicamos de manera localizada en nuestras hiperpigmentaciones. Ahí ya empezó a correr el tiempo. Una vez que terminamos la aplicación de manera localizada, vamos a ponerlo general con nuestra brochita de abanico. Recordemos, para la aplicación de ácidos, vamos a seguir nuestra técnica de reloj, es decir, vamos a hacer un semicírculo empezando ya sea de la barbilla o de la frente, siempre hacia afuera. Esto con la intención de evitar que el líquido vaya hacia las mucosas, tanto oculares como nasales. En el caso de nuestro paciente, vamos a dejarlo un aproximado de 5 minutos, porque ella ya había recibido tratamientos anteriores a este. Este, como mencionábamos, es el tratamiento forte, pero en el tratamiento que es un poquito más ligero, que se llama pigment clear light, se aplica una ampolleta que en lugar de tener ácido salicílico, cócico y láctico, se suple por ácido málico, cítrico y retinol al 1%. También tiene un poco de glicólico. Esto con la finalidad sí de hacer esa desfragmentación de la melanina, pero también un efecto renovador profundo. Estas ampolletas, aunque van dentro del protocolo y de nuestro tratamiento, también se pueden usar de manera como peeling en sus cabinas. Entonces, si ustedes tienen una piel que venga con un poquito de hiperpigmentaciones, que tenga también líneas de expresión profundas o que necesite hacer una renovación, en el caso, por ejemplo, de las pieles que tuvieron acné, que tienen como mucha secuela, podrían usar alguna de estas ampolletitas como una alternativa de exfoliación dentro de sus protocolos. Ya pasaron cinco minutos y ahora, ¿qué sigue? Vamos a retirar totalmente el ácido. ¿Cómo realizamos esta parte? Es importante que no lo realicemos con unas esponjitas o con unas gasas que reutilicemos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo meto el método de retiro que esté ocupando nuevamente a mi agua, después de hacer la limpieza sobre la piel, no voy a desactivar el ácido. Lo único que voy a hacer es bajar un poquito como la potencia de acción o de picazón. El pad que nosotros humedecemos se tira porque si lo volvemos a introducir en el agua, no estamos desactivándolo, ¿no? Por así decirse. Exactamente, lo único que estamos haciendo es como diluyendo el tratamiento. Entonces, lo que vamos a hacer es con pads o con las gasitas, vamos a hacer una limpieza, vamos a irlos mojando. Recuerden que los ácidos siempre se retiran con agua fría, esto con la finalidad de no irritar nuestra piel. Entonces, vamos a ir mojando los pads y vamos a desecharlos. ¿Hasta cuándo terminamos de limpiar? Bueno, cuando el paciente ya no manifieste ninguna sensación ni de ardor, ni de comezón, ni de picazón. Vamos a hacerlo rápido. En esta parte a veces nos tardamos muchísimo, chicas, porque queremos ser como muy minuciosas. Recuerden que el ácido debe retirarse rápido porque si no sigue actuando y entonces nosotros decimos, ah, bueno, empecé a limpiar a los 5 minutos y resulta que dejamos corriendo el cronómetro y terminamos de limpiar hasta los 10-11. Entonces, es el tiempo que el ácido se quedó en la piel. Aquí sí nos llevamos como bastantes padsitos, esto con el fin de limpiar totalmente la piel. La siguiente fase es la aplicación de nuestra ampolleta C10. Esto la vamos a aplicar junto con nuestro equipo Bioxi. Ya comentábamos que el ácido cítrico que contiene esta ampolleta junto con el oxígeno nos va a ayudar precisamente a que el melanocito empiece a regular su procedimiento de defensa. La melanina es una defensa ante la agresión de los rayos UV. Hay veces que el melanocito está trabajando de forma errónea porque recibe demasiada radiación y no puede procesarla. Entonces, por eso es que empieza a segregar mucha más melanina. Con este paso que nosotros vamos a realizar, vamos precisamente a hacer que el melanocito empiece a entrar como en calma para que la tirosinasa no esté tan alterada y eso haga que nuestro melanocito deje de producir este exceso de melanina. Entonces, después de hacer la exfoliación química, vamos a hacer una exfoliación mecánica con la ayuda de nuestro hidrodermoabrador. Este es un equipo que nosotros tenemos que funciona con unas puntas de acrílico, esa base de agua para hacer un retiro efectivo sin lesionar la piel. Es importante que si ustedes quieren en algún momento trabajar este protocolo, no lo vayan a realizar con la microdermabrasión punta diamante, ya que la abrasión es demasiado fuerte y en lugar de desactivar el melanocito, va a alterarlo todavía más precisamente por esta función de protección que tiene la melanina. Entonces, vamos a trabajarlo únicamente con puntas de acrílico. Es importante que siempre que hagamos algún tipo de succión sobre la piel, es decir, ya sea que hagamos microdermabrasión con punta diamante o en este caso los multifuncionales o nuestra hidromicrodermabrasión, siempre sostengamos la piel. Normalmente pasamos el manípulo y recordemos que eso despega nuestros tejidos de la piel del es más, que es la telita que adhiere precisamente la parte muscular a la parte de la piel. Entonces, vamos a sostener firmemente y vamos a dar una pasada siempre en sentido del centro hacia afuera para favorecer siempre el drenaje linfático. En el caso de nuestro tratamiento, damos únicamente tres pasadas para no sobreestimular la parte de la defensa de la piel. Y es importante también que no olvidemos las partes, por ejemplo, como el contorno de ojos, la parte de la nariz, porque aunque estamos haciendo un tratamiento que va enfocado a las hiperpigmentaciones, siempre es bueno darle esta sensación de limpieza al cliente que logramos al pasar nuestra hidromicrodermabrasión. Voy a comenzar. Ahora sí, nuestra siguiente fase es la parte del oxígeno con la ampolletita C10. Estos son los cortadores que traen todas nuestras ampolletas, ya sea las del protocolo que estamos trabajando el día de hoy o nuestras ampolletas Beauty Shots. Entonces, es una capsulita que nos ayuda precisamente a hacer el rompedor. Nosotros con este evitamos el riesgo de que nos vayamos a cortar nuestras manos. Y además de eso, también nos ayuda a que a la hora de sacar nuestra ampolleta no tengamos derrames y que incluso si necesitamos guardar parte de nuestra ampolleta, tiene un pequeño taponcito para que podamos tanto dosificarla como que el cliente se la lleve o reservarla para algún otro tratamiento que vayamos a ocupar. Con la ayuda de un pincelito, vamos a replicar un poquito la parte de los ácidos. Nada más que aquí ya no necesitamos tener en cuenta el tiempo de aplicación. Con otro pincel biselado, yo recomiendo que sea de un color diferente, esto para que no se vayan a confundir con el pincel de los ácidos y el del C10. Entonces, con el pincelito vamos a mojarlo. Aquí lo aplicamos directamente dentro de nuestro aerógrafo porque es la siguiente fase que vamos a aplicar. Entonces, nos sirve de recipiente. Con el pincel, vamos a aplicarlo en las hiperpigmentaciones que señalamos al principio con nuestros ácidos para que empiece a actuar el tratamiento antes de que realicemos ya como tal el protocolo de Bioxin. Si recuerdan un poquito del video anterior, vimos los pasos que realizamos dentro de nuestro protocolo y bueno, eso también es algo que vamos a hacer ahorita. Parte de los tres tratamientos que ofrece nuestra licencia Bioxin, que es el tratamiento facial que ya vimos en el otro video, este tratamiento de hiperpigmentaciones y el tratamiento capilar que esperamos algún día también nos acompañen para realizarlo. Vamos a comenzar con la aplicación del oxígeno. En esta parte no trabajamos los labios. Recuerden que la vez pasada hicimos un poquito de volumen en nuestros labios. Entonces, aquí como tenemos otro objetivo, no vamos a trabajar esta fase, pero todo lo demás, y entonces nuestro cliente, además del tratamiento despigmentante, va a salir también con el óvalo facial redefinido. Ese es un plus que no le vamos a contar a nuestros clientes hasta que terminemos el tratamiento y ellos puedan verlo. Aquí hacemos igualmente un poquito menos de pasadas que nuestro protocolo normal. Esto para no sobreestimular la piel. La piel, ahorita, aplicamos ácidos, hicimos una hidromicrodermabrasión. Entonces, aunque lo estamos haciendo en un ambiente controlado, si nosotros hacemos demasiados movimientos, el melanocito sí puede sentirse agredido y puede empezar a hacer un efecto rebote totalmente contrario a lo que queremos. Entonces, vamos a tratar de estar precisamente enfocado en lo que estamos realizando y aunque queramos ofrecerle más beneficios a nuestro paciente, vamos siempre a mantenernos en esta raya que le da los mayores beneficios sin agredir o sin ser precisamente nocivo para nuestra piel. El oxígeno nos ayuda a hacer una desfragmentación todavía más profunda. Es decir, lo que estábamos haciendo con el ácido que es partir esta partícula de pigmento, el oxígeno nos va a ayudar a que se haga mucho más rápido esta fase. Entonces, si bien con el ácido ya estamos partiendo esta partícula, el oxígeno la va a hacer todavía más pequeña y recordemos que en nuestros tratamientos nosotros estamos penetrando todos nuestros sueros y el oxígeno en la fase epidérmica y dérmica. Entonces, nos va a ayudar a que el melanocito empiece a entrar en esa calma que necesitamos para que no esté produciendo pigmento que nos afecte el tono cutáneo. La última parte es la reconstitución epitelial. Le acabamos de hacer un daño a la piel. A pesar de que fue controlado y de que es algo que queremos hacer para activar la fase renovadora, bueno, ahora necesitamos reconstituir todo el epitelio que acabamos de quitar, que acabamos de sensibilizar con el paso de los ácidos y de nuestro tratamiento bióxido. Entonces, vamos a aplicar nuestra tercera ampolleta. Esto se llama hidrajoni. Recuerden que lo único que cambia en nuestros dos protocolos solamente es el paso de los ácidos. La ampolleta C10 y la ampolleta reconstituyente son exactamente las mismas. Como su nombre lo dice un poquito, esta tiene una base de jalea real, de miel que nos va a ayudar a dar un efecto hidratante profundo y también emoliente. Entonces, le viene bien al tratamiento posterior después de esto que acabamos de hacer, pero también las pieles superalípicas, las pieles que siempre están como muy sensibles porque no tienen suficientes lípidos en la piel, les va a caer increíble. Esta también tiene un poquito de rosa mosqueta, entonces también es desensibilizante. Vamos a aplicarla de manera tópica, vamos a hacer que penetre un poquito y como último paso, vamos a aplicar nuestra pluma inyectora. Recuerden que en esta fase aplicamos el oxígeno a niveles dérmicos, entonces vamos también a hacer la parte de la oxigenación profunda de nuestra piel. Es una chulada este tratamiento, está súper completo. Esta fue nuestra última fase del tratamiento, ya vamos a cerrar únicamente con protector solar. ¿Cada cuánto podemos hacer este tratamiento, Katy? Este tratamiento, dependiendo el tipo de pigmentación y el protocolo que hayamos elegido, se puede realizar en el caso de Pigment Clear Light una vez cada 15 días por 8 sesiones y posteriormente vamos a hacer dos dejando pasar un mes. Y en el caso de Pigment Clear Forte vamos a hacer 6 sesiones continuas una vez a la semana, es decir, 6 semanas continuas y de ahí ya nos alargamos a cada 15 días. Y listo, mis lluecitas. Este fue el protocolo del día de hoy y obviamente aquí tenemos las fotos de él antes y después para que nos opinen qué diferencias ven en la piel, qué comentarios tienen y obviamente, Katy, muchísimas gracias por nuevamente recibirme aquí para compartir todos tus conocimientos. Me gustaría que si tienen alguna duda, algún comentario, lo dejen ahí en la cajita de los comentarios precisamente para que podamos responderlo y cualquier cosa, bueno, que se acerquen a nosotros. Ya saben que Cosmetic Express tiene una amplia gama de tratamientos, de productos, de insumos incluso, que podrían complementar en este caso todo lo que ustedes tienen para ofrecerle a sus clientes, en sus cabinas o en sus clínicas. Y les voy a dejar todas las redes sociales de Cosmetic Express por si tienen más dudas, más comentarios o quieren pedir información de las varias líneas que manejan, Katy las puede asistir, les dejo todas las redes sociales aquí abajito en la cajita de descripción y nos vemos en el próximo video y no se olviden que somos Luz. Bye.